Hola Arquenautas, bienvenidos a esta sección denominada Arquireseñas, donde cada semana les traeré un resumen sobre una importante obra de la arquitectura mundial. Mi nombre es Luis y este es mi canal Arklev. Comencemos. Dubai Creek Tower. El diseño de la torre Dubai Creek Harbor tiene sus raíces en el arte clásico y la cultura de Dubai. Este proyecto es un logro artístico inspirado en el objetivo de hacer de este espacio un punto de encuentro para los ciudadanos, no solo de Dubai y los Emiratos Árabes, sino de todo el mundo. Calatrava diseñó la torre con un gran enfoque en la eficiencia energética y la sostenibilidad, utilizando un sistema de enfriamiento altamente eficiente y el agua recolectada de este sistema limpiará la fachada de la estructura. El edificio también incluirá numerosos balcones que giran fuera de la fachada y numerosas plataformas de observación que forman parte de un brote alargado de forma ovalada en la parte superior de la torre. La plaza central a nivel del suelo servirá como un bullicioso centro de vecindario, con comercios minoristas de clase mundial, un museo, instalaciones educativas y un auditorio interior. La torre está ubicada en el centro de Dubai Creek Harbor, un desarrollo de clase mundial de 6 km2 ubicado en Dubai Creek, que ha sido durante mucho tiempo el centro de la historia y la cultura de Dubai y está muy cerca del Santuario Nacional de Vida Silvestre, Ras Alcor. Y hasta aquí por hoy Arquinautas, si quieren profundizar sobre el tema tienen las fuentes en la descripción junto con el enlace a Patreon por si desean colaborar con la creación de los videos. Muchas gracias por ver el canal y no olviden dejar su like, compartir y suscribirse si el video fue de su agrado, además de dejarme en comentarios que les pareció. Nos vemos en el próximo video.